Este es un campeonato más, pero diferente, porque vamos a tener a muchísimos países, casi 54 países son los que vienen, de ranking olímpico, es un G1, donde ya estamos apurando y cerrando prácticamente todos estos rankings y definiendo lo que es el equipo nuestro nacional. También muy importante, porque de aquí donde se va a definir el equipo que va a representar en el próximo campeonato del mundo en Bakú, que será en Azerbaiyán, y de aquí quedan 3-4 deportistas que se la juegan aquí en este campeonato, o sea, de ahí que le demos todavía muchísima más importancia. Estamos muy contentos porque los países que vienen, vienen equipos desde México, desde el equipo de China, vienen incluso de Corea, grandes equipos, Irán participa, y donde están buscando realmente estos puntos, donde están definiendo sus propios equipos, que hayan elegido el Open Internacional de España, en este caso el de la Nucía, para poder hacer sus propios equipos, le da una envergadura a este evento en carácter internacional importantísimo. Empezaremos mañana jueves con el campeonato de técnica, que también se están jugando, la técnica, el punche concretamente, tenemos el campeonato de Europa en último trimestre del año, que se celebrará el campeonato de Europa de punche, y aquí es donde se va a decidir el equipo nacional que nos representará en este evento. Eso será el jueves, toda la jornada, y disputarán por lo mismo, es de ranking y aquí se juega la clasificación. Luego daremos paso a los cadetes, que también hay campeonato de Europa, daremos luego el sábado a los juniors, que también se clasifican para el campeonato del mundo, y por supuesto la joya de la corona será este domingo, que esperamos que pueda, como siempre, afluir el público y que podamos llenar el pabellón. Además de todo lo comentado, se podrá ver en streaming, porque se verán los seis y ocho tapices que se montarán en directo, pudiendo elegir la pista en cada momento que podamos seguirla, se puede retroceder, ver los anteriores combates, y la verdad es que estamos teniendo una gran, gran afición, que además de, porque ya al final lo metemos cerca de 1.500 deportistas, que con técnicos, hábitos, superamos las cifras de los 2.000, los 2.000 que van a poder seguirlo, pero os puedo asegurar que hay muchos miles y miles de los que nos están siguiendo, no solamente España, sino de toda España, que van a estar entrando en directo a ver nuestro campeonato, sobre todo el domingo, por lo que os he dicho, porque el domingo el taekwondo mundial va a estar muy pendiente de lo que ocurra aquí en la Anuncia. Tercera ocasión que tenemos el placer de poder aportar nuestro granito de arena para poder albergar este gran evento, el primero fue el 2013, el año pasado, y este año, pero como bien decía el presidente, este año es un año muy especial, un año de edad preparatorio y clasificatorio para las Olimpiadas de París, y por lo tanto, por aquí se juegan mucho todos los taekwondistas. Como bien ha dicho, taekwondistas de 54 países, 1.500 participantes, por lo tanto, para nosotros es un gran escaparate. Una vez más, la Anuncia se va a convertir en el epicentro del taekwondo a nivel mundial. En esta ocasión, como ya ocurrió el año pasado, vamos a utilizar los dos pabellones, el pabellón Muixara para calentamientos y preparación de combates, y posteriormente los combates en el pabellón Camilocano. Por lo tanto, el seguir creciendo con infraestructuras nos permite albergar este tipo de eventos, que de esa forma, cómodamente están los taekwondistas en el pabellón Muixara calentando y preparándose, y con su pantalla digital, saben ya a qué tiempo tienen que saltar al pabellón Camilocano a competir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!